... Estos cuatro muleros hicieron famosos a un conjunto. Este conjunto está aquí con nosotros y con sus nuevos éxitos, los pequeñiques. ¡Gracias! 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 Y ahora, después de esta canción, que se llamaba Hilo de Seda y que todos conocéis, voy a tener gusto de presentar el último éxito nuestro, que es una canción muy melódica y se llama Lady Peppa. ¡Gracias! 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 Bueno, y para terminar, yo quiero presentar en exclusiva, precisamente aquí en televisión, el último éxito nuestro, el último éxito nuestro, mejor dicho, éxito no, porque todavía no ha salido al mercado y tardará todavía, yo calculo, un mes por lo menos, y es una canción que hemos compuesto también nosotros, que la melodía la lleva principalmente una armónica que va a tocar Ignacio, y esta canción se llama Frente a Palacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!